Disparan a joven en Tianguis, La Rosita, en Torreón. Estás en Noticias, Silo TV. Iniciando con la información, trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Torreón realizan paro de labores por una hora. Los trabajadores de los sindicatos al servicio del Ayuntamiento de Torreón realizaron un paro de labores por alrededor de una hora luego de que lo habían anunciado la semana pasada por inconformidades en la autorización de préstamos por parte del Fondo de Pensiones, así como la contratación de personal y maquinaria externa para realizar labores de limpieza en la ciudad. Fue en punto de las 8 de la mañana de este martes cuando cientos de empleados municipales se concentraron en la explanada de la Plaza Mayor para escuchar la información de los dirigentes sindicales Rosalba Rodríguez Hilerio del Sindicato Mayoritario y Jaime Rodríguez Olivares de Parques y Jardines. Entre ambos sindicatos integran alrededor de 1.300 trabajadores. Aunque en un principio se mostraron renuentes a iniciar sus labores, estuvieron de acuerdo luego de que se les informó que se creó una especie de tregua con las autoridades municipales, ya que enviarán un oficio a la Auditoría Superior del Congreso del Estado para solicitar modificaciones a la ley de pensiones que les permitan obtener préstamos de mayor monto y no con los límites que fijan ahora de 200 mil pesos, así como que el plazo sea a tres años. Mediante presiones y ya en el interior del área de cajas, los trabajadores sindicalizados lograron la reinstalación de seis cajeras a las que no se les permitía entrar a trabajar en sus respectivos puestos debido a que se ausentaron para la reunión sindical. Se generó confusión con la aprobación de las cuentas públicas del mes de diciembre del 2017 en la sesión ordinaria del Cabildo de Torreón por el voto a favor del alcalde Jorge Sermeño y del regidor Eduardo González Madero. Y es que la votación quedó con siete a favor, considerando los cinco de los ediles del PRI, y en contraparte hubo tres abstenciones por los del PAN. Incluso el ayuntamiento envió un comunicado asegurando que, en la tercera sesión del Cabildo de Torreón, celebrada la mañana de este martes, la cuenta pública del mes de diciembre del 2017 no fue aprobada por el Pleno ante la falta de documentación que la acredite. Al respecto, la síndica de mayoría, Mayela Ramírez Sordo, no niega el voto del alcalde ni de su compañero regidor a favor de la cuenta pública de diciembre de la anterior administración, pero asegura que, pese a la votación de siete a favor, hay tres abstenciones. La síndica no admite que esto se considere nulos. Las instalaciones de la casa hogar del DIF Torreón se recibieron en mal estado por parte de la pasada administración municipal. Así lo asegura Guadalupe Valdés Segura, quien es la nueva coordinadora del lugar. Incluso dijo que los menores presentaban problemas de higiene. En un recorrido por el lugar, se pudo constatar que los archiveros en donde se guardan los expedientes de los menores no están bajo llave y algunos ni siquiera tienen manijas. En los dormitorios, mejor conocidos como cabañas, los colchones y los sillones están desgarrados y los contactos de luz desprendidos. Actualmente, casa hogar de DIF Torreón alberga a 28 menores de entre 7 y 17 años de edad que fueron canalizados por dependencias como la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, debido a que dentro de su núcleo familiar se encontraban en situaciones de riesgo como la omisión de cuidados, la cercanía con las drogas y la violencia sexual. El primer grupo gasolinero en importar gasolina desde Estados Unidos vive claroscuros en la laguna. Mientras en Gómez Palacio tienen éxito, en Torreón no permiten su apertura. Un incremento de casi 500% de compradores reporta ProGas, la primera gasolinera que importa de manera directa gasolina de Estados Unidos, la cual se ubica en Gómez Palacio. Pero en Torreón el panorama es muy diferente. Ernesto Murra Papadopoulos, presidente del Consejo de Organización Murpa, denunció que enfrentan problemas con el municipio por la apertura ubicada en la calzada Juanvels y esquina con Avenida Hidalgo, pese a que cuenta con la licencia de funcionamiento autorizada en mayo de 2017 y tiene el permiso de expendio de petrolíferos en estaciones de servicio por parte de la CRE. Desde hace 20 días está lista para arrancar operaciones, sin embargo, dijo que hay una resistencia a la competencia de parte de las autoridades. Incluso aseguró que hay una orden judicial para permitir el arranque de operaciones, pero el ayuntamiento ha girado una orden para evitar que se permita la operación. Un joven de 22 años perdió la vida tras recibir varios impactos de bala cuando se encontraron en el Tianguis La Rosita, en la ciudad de Torreón. El código rojo se activó en punto de las 11 y media de la mañana, luego de varias llamadas al sistema estatal de emergencias 1911. Busceros policíacos informaron que el hombre se encontraba en la plaza de la colonia Martínez Adame, ubicada en el cruce de la prolongación Boulevard Independencia y calle 6 de julio. Hasta el lugar llegó un vehículo del cual no se proporcionaron características, del cual descendieron dos sujetos que llevaban el rostro cubierto con capuchas de color blanco. Ambos portaban armas cortas, mismas que se accionaron en repetidas ocasiones contra el joven, el cual fue identificado como Emilio de 22 años de edad. Posteriormente los sujetos regresaron al vehículo y se retiraron del lugar. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para atender al lesionado. Se montó un operativo en búsqueda de los responsables, aunque no se informó sobre ninguna detención. Y en los deportes, mientras que los Pieles Rojas de Washington no cambiarán su escudo, los Indians de Cleveland sí lo harán. Luego de que los Indians de Cleveland de la Major League Baseball decidieran retirar el logo del jefe Wahoo en el 2019, en la NFL no existe intención de dejar de seguir los planes del equipo de las grandes ligas. Este martes el comisionado de la NFL declaró que el dueño de los Redskins de Washington le ha dicho que no tiene intenciones de cambiar el nombre del escudo, pues según las encuestas, nueve de cada diez nativos americanos no consideran una falta de respeto el logo de la institución. Usted ya está bien informado. Esta y más información la puede encontrar en la edición impresa digital del siglo de Torreón. Hasta la próxima.